Luego de su participación en el 22º Panamericano de la Juventud, donde fue considerada como mejor representante de nuestro país en la categoría sub-16 femenino, nuestra vecina la ajedrecista Simena Orbezo Rosales solicita el apoyo de autoridades y empresarios para asistir en plena forma al Mundial Juvenil que se realizará en Brasil del 17 al 27 de noviembre. Bueno, dos. Uno fue integrante del equipo olímpico de mayores, que fuimos a Rusia y soy bicampeona sudamericana. Bueno, voy a participar en el campeonato mundial que se va a realizar en Brasil, Caldas Novas, el mes de noviembre. Bueno, con los gastos de la inscripción, acreditación y el pasaje ya están cubiertos por la municipalidad. Lo que estoy pidiendo es sobre mi entrenamiento, de que este campeonato es muy fuerte y tengo que ir bien preparada durante tres meses. No, me lo van a dar en efectivo, aún no me lo entregan, sino que dicen que tiene que pasar por algunos requerimientos para poder entregarlo. Si bien la municipalidad apoyó a nuestra compatriota con los 850 dólares que necesitaba para poder lograr la inscripción, acreditación y pasajes para el torneo mundial, su nueva preocupación se enfoca a que no cuentan con los recursos necesarios para poder entrenar adecuadamente para representar al país. El problema pasa porque necesita tener horas de práctica con la tutoría de profesores expertos en su materia, por lo que solicita el apoyo de vecinos del distrito. Mi petición es para solventar mis entrenamientos de estos tres meses que faltan para el campeonato mundial. Bueno, que apoyen en general a todas las disciplinas deportivas para que se masifiquen y a los talentos apoyarlos para que puedan avanzar en ese deporte y traer más logros. Actualmente nuestra deportista busca el apoyo de las autoridades para realizar el Festival de Deportes y Ciencias que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en nuestro distrito. En dicho evento se busca la participación de distintos ajedrecistas, al igual que se realizará un homendaje a nuestra campeona mundial sub-20, Daisy Cori. Bueno, sí, hemos enviado varios documentos para que nos pudieran auspiciar para el torneo que se podría realizar en octubre y también a la vez a realizar una conferencia. No, aún no está confirmado, pero ya tenemos planes ya para hacerlo. ¿Quiénes participarían en ese torneo? Bueno, es un torneo nacional. Haríamos invitaciones a todas las provincias, también acá a los escolares de Vía El Salvador. Finalmente nuestra campeona Panamericana por cuatro años consecutivos solicitó a las autoridades que se reconozcan a los deportistas del distrito para que así puedan surgir y seguir progresando.